lecciones de la biblia a continuación la lección bíblica para el día de hoy lleva por título la promesa génesis 24 1 vamos a leer en este momento dice así abraham era anciano entrado en días y el señor lo había bendecido en todo cuando habla de bendición en todo es porque realmente él había sido grandemente bendecido sin embargo entre toda la abundancia de bendición recordemos que la historia de abraham pasó sus momentos para demostrar que era un ser humano y que en algún momento también no consultó con el señor y dio algunos pasos que fueron en falso pero luego regresa al pie y sigue avanzando y entonces la idea central y lo que él acepta del señor es que hay una promesa y esa promesa es del hijo y ese hijo iba a ser prácticamente la línea de donde vendría la simiente de donde nacería jesús y para eso entonces abraham pasa una serie de situaciones que también golpearon fuerte a su vida pero que cada vez que golpeaban fuerte a su vida probaban la fe mostraban lo que él había madurado y avanzaba él con la relación con el señor por ejemplo veamos algunas situaciones dios le pide a él que sacrifique a su único hijo eso debió ser el golpe más doloroso porque porque su único hijo a quien él amaba ahora tenía que ir a sacrificarlo sin embargo él iba consciente de que si dios le había ordenado aún cuando contradecía alguna prohibición bíblica aún cuando iba en contra del cumplimiento de la misma promesa dios se proveería y dios proveyó un cordero también tuvo que sufrir el dolor de la pérdida del cónyuge de una esposa que anduvo con él en varias oportunidades de aquí para allá en esta prueba en la otra en esta promesa en esperar mucho tiempo en ver años y no se cumplía la promesa cuántas conversaciones debieron tener como esposos relacionado con esta promesa tú qué piensas mira por qué y por qué no hacemos esto y lo otro en fin y murió la compañera de camino la madre ya ahora del hijo de la promesa eso dolió eso debió afectar grandemente por eso es que ocurrieron algunos eventos después de la muerte de la esposa y es que se preocupa porque su hijo se case pero se case de acuerdo a la voluntad de dios con alguien que tenía el temor de dios y dice que fue así y ya cuando eso ocurre él dice también bueno mi hijo ya hizo su hogar ahora ahora voy a hacer yo también mi hogar y forma el otro hogar sin embargo como explicamos anteriormente él siempre mantuvo esa diferencia con el hijo de la promesa que él debía recibir todo porque era el hijo de la promesa y la promesa era que él iba a ser padre de naciones y que esa línea sería la indicada para que la raza humana tuviese finalmente a un salvador a un salvador que nos beneficia a nosotros también porque si confesamos nuestros pecados dice la palabra del señor él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad pero tendría que venir abraham lo miraba en el futuro por eso es que vivió con sus situaciones humanas pero siempre con la vista en la salvación en cristo jesús que el señor nos ayude a nosotros a continuar la fe que hemos iniciado en cristo jesús y en medio de las situaciones que nos pasan como seres humanos que podamos ir creciendo y madurando delante del señor que dios te bendiga y que dios pueda hacer de nosotros también sus hijos y que podamos vivir para siempre con él cuando él venga por segunda vez dios te bendiga soy Ebrolero recuerda hoy es el día de tu salvación el día de tu salvación